Gracias por continuar informándose con nosotros aquí en Desde la U. Y bien, en la entrevista de esta semana he querido traer a un profesor de nuestra universidad, profesor de literatura y lenguas modernas, él es David Bosa. David, bienvenido a Desde la U. Muchas gracias. Muy bien, ¿y por qué lo hemos traído? Bueno, él es copartícipe de una investigación que ha dado como resultado, vamos a ver si lo podemos mostrar por acá, este calendario 2018 que hace un rescate de tres estilos arquitectónicos que usted puede ver en diferentes ciudades de nuestro país y precisamente es coeditado con la editorial UCR y precisamente vamos a hablar con David sobre este trabajo en conjunto que se hace con la editorial. David, ¿en qué consiste este tipo de calendarios? Ya está en la versión 16, este es el calendario del 2018. ¿Qué es lo que se hace en el trabajo de ustedes para lograr obtener este tipo de calendarios? Sí, este calendario es producto de una investigación que se hace anual. Hace 16 años el profesor universitario e investigador Guillermo Barzuna empezó con esta propuesta que era rescatar lo que era la arquitectura de nuestro país que es invisible. Mucha gente dice Costa Rica no tiene nada que ofrecer a nivel arquitectónico cuando en realidad sí lo tiene. Entonces, hace 16 años se llegó con esta idea de empezar a observar, empezar a observar y ver qué características tienen en común todos los espacios que nos rodean y con base a la observación se plantea una temática. Esa temática es el hilo y es el punto central del calendario y de ahí desarrollamos todo lo que es la fotografía, todo lo que es la investigación. Para este 2018, dice la portada acá del calendario, ustedes hacen una referencia sobre la arquitectura costarricense que tiene influencia de tres estilos, el arnubó, el neogótico y el neomudéjar, que muchos lo relacionamos más que todo, o decimos en el argot común, tiene una apariencia como árabe. Son algunos edificios que uno ha visto aquí en San José. ¿Qué se puede encontrar entonces en esta edición del 2018? No solo las fotografías y el rescate que ustedes hacen visual, sino también en la parte de investigación. Sí, como te dije anteriormente, el primer ejercicio, lo primero que hacemos es observar. El año pasado, después de ciertas reuniones que tuvimos el equipo de trabajo, que básicamente es don Guillermo y yo, llegamos a la conclusión de que habían ciertos tipos de arquitectura que eran casi invisibles en San José y prácticamente nulas en el resto del país. Y esas eran estas, el arnubó, el neomudéjar, el neogótico. Dijimos, ok, hagamos la investigación de esto, empezamos a consultar textos, empezamos a consultar historia y nos dimos cuenta que tienen mucho en común, que son del siglo XIX y son de influencia europea, y son respuesta del movimiento neoclásico que había antes. Entonces, al nosotros encontrar eso, encontramos de nuevo un hilo que conectaba todo y de ahí partimos para producir este calendario. David, ¿y cómo se da este trabajo en conjunto con el proyecto de ustedes y la editorial UCR? ¿Cómo les apoyan? A la hora de llevar el calendario, la editorial, la editorial lo ve como si fuera otro texto de investigación. Entonces, lleva el proceso que llevan todos los textos que se llevan ahí, que es, se reúne el comité, lo revisan y lo llevan a dictaminadores, y ellos deciden si sí o si no toman el proyecto y nos ayudan. Por dicha siempre, en estos últimos años que lo hemos llevado, el calendario siempre nos ha acogido de manera positiva. Muy importante también de que la UCR, además de encargarse de todo lo que es la impresión, ayudan con edición final y también ayudan con distribución y la venta. Ah, eso está genial. Muy bien. Bueno, pues David, la verdad es que en términos comunes, yo de persona común y silvestre, el calendario me parece a mí que es una belleza, hay una serie de fotografías, de textos que explican el contenido del calendario, que de verdad estoy segura que mucha gente quisiera tenerlo en su casa, y precisamente por eso les queremos decir que, bueno, este calendario, esta es otra de las escenas que ustedes pueden encontrar en él, este calendario vamos a rifar dos en nuestro Facebook de Desde la U, así que consúltelo esta semana para que vea cuál es la pregunta que se va a hacer para que usted pueda concursar en la rifa de dos de estos calendarios 2018, que rescatan tres estilos arquitectónicos de diferentes edificaciones de nuestro país, así que quedan invitados para que participen por esta belleza de calendario en realidad que ha producido ustedes y don Guillermo, vos, David, y con el respaldo también de la organización ICOMOS, y que es un producto de la editorial UCR. David, muchísimas gracias por haber venido a Desde la U. A ustedes en su casa, nos vemos a la vuelta de una semana, con mucho de lo bueno que se genera desde la UCR para el bienestar de nuestra sociedad, y los dejamos ahora en compañía de la programación de su canal UCR. ¡Suscríbete al canal! Gracias.